Ya podemos decir quién es nuestro compañero. Le damos las muy buenas tardes al arquitecto Rafael Lavín. Rafael, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar acá y estar en el estudio, porque lo nuestro es todo recorriendo y visitando. Pero feliz. Gracias por invitarme. Un placer que nos acompañes, además de compañero de la casa, y con un gran trabajo que vienen realizando con proyectos. Sí, estamos re contentos, la verdad. Porque estábamos a la espera y se concretó el inicio. Era una fecha complicada, porque había que arrancar en enero. Y bueno, teníamos dudas, pero realmente estos pasaron tres programas y estamos re felices por cómo han salido, pero también porque yo como arquitecto trabajo, entre otras cosas, con cooperativas de ayuda mutua. Tengo una cooperativa en Rosario, Colonia, que es Coviciro 1, y una en San Carlos, en Maldonado, que es Coimantra. Y para mí lo sorprendente fue que yo no digo nada, porque yo ahí estoy en otro rol. Claro, de otra labor. Y todo el mundo recorriendo es como, ah, bien programa. Entonces tiene esta cosa del alcance nacional que para nosotros está... Que no te deja de sorprender, ¿no? Totalmente. Y más cuando recién comienza, vos decís, bueno, no, va a demorar un poquito. No, es inmediato la respuesta. Es inmediato, es inmediato. Recién fui a una obra que tengo acá en Montevideo y el portero estaba entrando y me dice, te vi acá, me tocó el fin de semana y te vi. O sea, está re bueno. Porque además también, a ver, uno entiende el... A ver, hablar de patrimonio, capaz que hace unos años generaban dudas. Después que vino lo del Día del Patrimonio y vemos la repercusión que tiene y cómo la gente sale a la calle a recorrer, se interesa. O sea, ya como que sabés qué, no es un tema capaz que va a ser difícil de entrar a la gente. Claro. Pero bueno, esa arquitectura, no sé, no sabíamos qué iba a pasar. Pero la verdad que como estábamos muy confiados de lo que habíamos hecho, son entrevistas con arquitectos y diseñadores de mucha calidad y se generan también charlas muy interesantes. Entonces, la verdad que eso... Está buenísimo porque, digo, nosotros en nuestro país tenemos un montón, ¿no?, de una arquitectura muy linda, muy rica en Montevideo, pero en el resto del país. Que mismo cuando uno está viajando y descubre en otros lugares, decís, pa, hay que darle valor a lo que tenemos acá. Y está buenísimo que existe un proyecto así. Totalmente. Me pasó también, bueno, yo hice el viaje a arquitectura, que fue, es una de las cosas para mí. Yo a todos los estudiantes de arquitectura se los recomiendo. Es como, mi padre es arquitecto, mi madre es arquitecta, y yo crié con las fotos y los cuentos. De los vi. Y el viaje es así, pero de lo que vos decías es vos vas y vas a las obras y las ves y te quedás horas y fotos y estás. Y es como, ah, bueno, esto pasa afuera. Pero por decir una cosa que pasó ahora, que hicimos en el segundo programa, estuvimos con el MACA, el Museo de Arte Contemporáneo Chugarri. Es una obra de, que yo lo hablaba con amigos, colegas, decía, es como ir al viaje. Es como ir a ver una obra de un arquitecto nacional, que es Carlos Sot, que te parte la cabeza, que estás, que podés estar horas mirando el edificio nada más. Y como eso, todo, porque eso es lo contemporáneo, pero tenemos arquitectura de todas las épocas, de todos los periodos, que realmente es lo que también queríamos llevar ahora con el programa. Sí, mismo uno sale a recorrer por Montevideo, por ejemplo, y ves unas casas con un diseño y una arquitectura que realmente es para quedarse rato mirando y disfrutar de lo que te ofrece la ciudad. Sí, bueno, a mí, yo siempre me acuerdo que mi padre cuando me dijo, bueno, pero ¿ya sabés que vas a hacer arquitectura? Le dije, sí. Bueno, entonces te va a decir, te va a dar un consejo, un solo consejo. Y me dijo, levantá la mirada. Claro. Es increíble, parece una cosa re simple, re tonta, pero levantás la mirada, porque uno, nada, es el día a día, vas y aparece un universo. Descubres un mundo, ¿no? Aparece un universo. De algo tan sencillo como simplemente elevar la vista, mirar otras cosas que están ahí. Aparece un edificio que para vos era una vidriera porque pasabas y de repente es una obra de arte. Y es así. Y también con este programa que compartimos aquí en la pantalla de Canal 5, también se trata un poco de eso, ¿no? De mostrar otras cosas que de repente están ahí y nosotros desconocemos y es por eso estas entrevistas como las que estamos viendo en imágenes que te llevan a conocer más lugares que quizás ya hemos recorrido. Sí, bueno, la parroquia de Jackson, que está ahí también, o sea, en el medio del Prado, en una paravenida que capaz que pasaste mil veces en el barrio. Y es una, si frenás, si la mirás, es una iglesia que podría estar perfectamente, no sé, en Francia y podría ser un punto de atracción turístico impresionante. El programa también apunta a eso, apunta a conocer un poco más de los arquitectos, un poco más de los arquitectos locales, los artistas locales, los diseñadores. Y también tiene, además de la sección de patrimonio, una sección que se llama Íconos del Mundo, que está bueno también porque es también, cuando hablamos de íconos, como que vamos también a lo clásico y hay mucha arquitectura contemporánea en todos lados, que también son joyas, obras de arte que capaz que no tenemos ni idea. Este fin, en este programa del sábado vamos a ir con el centro de exposiciones de Walt Disney en Los Ángeles, que es de Frank Gehry, que es un tremendo edificio, espectacular. Y nada, está bueno también mezclar. Sí, claro, porque te muestra también. Poder claro, obvio. Capaz que alguno tiene la oportunidad de haber viajado y conocer esos destinos y otros no. Y está buenísimo, encontrar en la pantalla de Canal 5 eso, como mostrar, abrir al mundo. Totalmente, totalmente. ¿Y este próximo sábado con quién nos vamos a encontrar? Bueno, este sábado vamos a hablar con el arquitecto Carlos Pascual, que hace poquito se acaba de jubilar, pero fue una nota muy linda porque, a ver, yo le pregunto siempre a los entrevistados, le digo, bueno, ¿cómo los presento? Y él me dice, funcionario municipal, me dijo. Mirá. Y es como... Una sorpresa. Y fue como claro, porque digo, viste como están los prejuicios de los funcionarios y esas cosas. Y él dijo, no, yo hace 40 años que trabajo en la Intendencia, he hecho, bueno, hizo el MAM, hizo la remodelación del Solís, la Rambla del Cerro. O sea, trabajar, claro, en la Intendencia y ser un funcionario municipal le dio la posibilidad, y obviamente su genialidad, ¿no? Pero digo, que con 40 años hizo la carrera que hizo, de hacer trabajos absolutamente icónicos, que capaz que a veces no tenemos ni idea. La idea es quién hay detrás de ella, ¿no? Y está buenísimo que lo lleve con orgullo, porque de eso se trata, porque modificó nuestra ciudad. Totalmente, totalmente, porque es eso, es... Bueno, eso es lo que yo siempre digo, que nosotros, como arquitectos, tenemos una gran chance, que es de hacer ciudad, de intervenirla, de modificarla. Y no vamos a ir a la frase de los modernos, de los arquitectos del siglo pasado que decían, arquitectura o revolución, no es que vamos a hacer una revolución, pero sí podemos ayudar desde la arquitectura, desde el urbanismo, a mejorar la vida de todos, digamos. Eso está buenísimo. Sin duda. Y siempre acá hemos tenido un par de entrevistas de darle valor justamente a lo patrimonial. Viste que hay todo eso, ¿no? De esas organizaciones que cuidan. ¿Cómo ves nuestra ciudad con ese aspecto? Bueno, están las comisiones especiales barriales, que son las que controlan, digamos, las modificaciones. La más fuerte es la de la ciudad vieja, pero también está la del Prado, la de Positos. Para mí está muy bueno. Es verdad que a veces puede ser para nosotros, viste, que viene un cliente y te dice, no, tengo un apartamentil. Y de repente, bueno, déjame ver, y está en un grado de protección y decís, bueno, y vas. Pero está bien. Hay que encontrar el equilibrio, es como todo. No hay que conservar todo, pero tampoco esta cosa de especulación inmobiliaria, que es paso por arriba de todo, porque es el negocio que está bien. Bueno, yo creo que como todo en la vida hay que encontrar un equilibrio, pero yo defiendo y creo que es importante que estén estas comisiones patrimoniales, seguro. Para salvaguardar toda esa parte tan importante también, ¿no? Y que, bueno, que se tenga ese equilibrio entre no destruir todo ni tampoco... Totalmente, totalmente. Bueno, entonces, el sábado, gran programa. El sábado también está, bueno, Carlos Pascual, está el Centro de Convenciones de Walt Disney y está la entrevista del ingeniero Ernesto Kimmelmann, que nos va a hablar de un proyecto que está haciendo muy importante, el Carrasco Boating, ahí en la salida de Montevideo, yendo para el aeropuerto. Ah, sí, claro, sí. Sí, es un súper edificio con un montón de características muy interesantes y estuvo muy bien también porque Kimmelmann tiene una experiencia, digo, en el rubro muy, muy, muy grande. Y bueno, y está bueno porque yo creo que... Yo me quedo muy contento porque, digo, al ser colegas también eso le da al entrevistado, digo, las artistas también, digo, pero como que hay una cosa de que se sienten más cómodos de hablar de ciertas cosas. Claro, porque además sabés de que se entienden, de lo que están hablando. De alguna manera vos también podés interpretar eso y comunicar a todas quienes capaz no sabemos de qué. Pero lo que digo es que... Claro, porque lo que quiero decir es que como que ellos no tienen, para mí, o lo que yo siento es como que no se limitan a decir, bueno, ¿qué puedo hablar? Y que no es como que... Se sueltan mis realidad. Las tiendas suelten la conversación. Totalmente. Y no hay tanta complejidad, digamos, porque terminás hablando de cualquier cosa, pero te da como una libertad y la verdad que en eso estoy contento porque está buenísimo escucharlos y es simplemente tratar de irles tirando puntas para que ellos puedan desarrollar lo que tienen para decir que es un montón, ¿no? Sin duda. Y está buenísimo conocer a las personas que están detrás de esos grandes proyectos también. Totalmente. Y más desde el lugar, desde quien conoce el tema porque es su metier, es su profesión. Sí, yo acá estoy feliz porque mezclo mis dos profesiones. Yo soy actor también. Entonces es como que cuando la producción me contactó fue como una posibilidad divina de mezclar. Si bien acá no es la actuación, pero es como una cosa... Bueno, pero es una interpretación. Sí, es una interpretación. Y es como eso, como ayudar al otro a ir soltándose y generar de la entrevista algo que rinda para que a la gente le guste y le interese. Y como así está sucediendo todos los sábados a las 12, entonces aquí en la pantalla llegan el 5 de Rafael. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Los invito a todos a ver el programa el sábado a las 12. Se repite el domingo a las 6 de la tarde. Así que... Si no lo podés ver el sábado, el domingo, el domingo no te lo podés perder. El domingo de la tarde también es un lindo. También son ambos. Para el matecito del domingo, bajando. Tal cual es un buen programa que te acompañe. Exactamente. Y aprendiendo y descubriendo lugares como bien nos decía Rafael. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos estaremos viendo próximamente y nosotros lo vemos, por supuesto, en la pantalla de Canal 5 todos los sábados a las 12.